La verdad que es muy feliz, es muy contento. Bueno, agradecerle a ustedes, como siempre, la difusión de este tipo de cosas que fue una idea de la directiva en conjunto con la subcomisión y bueno, hasta ahora está siendo un éxito, ¿no? Así que bueno, la verdad que tuvimos la suerte de volver a salir campeones y que casi en una instancia anterior quedamos afuera por puntos, ¿no? Y bueno, bien, 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 por lo menos muy lindo que terminó el viernes porque corrimos la fecha porque primera jugaba con Matienzo, así que la verdad que se terminó, nos ayudó el tiempo también y bueno, la verdad que se desarrolló muy bien. Bueno, a ver, conté un poquito a la gente porque hubo premios, desde efectivo, copas y demás, pero digo, más allá de todo eso y más allá del resultado también, lo bueno es que se mantiene un grupo de trabajo, que se mantiene un grupo de jugadores y que la gente quiere jugar esta instancia, sobre todo en esta época del año también. Sí, sí. Bueno, la verdad que se desempeñó muy bien. Fueron las ocho fechas clavaditas, bien hechas. Como te decía, bueno, el primero ganó 15.000 pesos en efectivo y una copa, el segundo ganó 7.500 pesos. ¿Quién va a manejar esos 15.000 pesos de Argentina? No, la subcomisión ya está todo destinado, pero bueno, son todos ahorros que vamos haciendo como subcomisión para afrontar el torneo de la Liga de Vicente para todo el año. Y bueno, el segundo puesto lo sacó la gente de Viga Propiedades, que como te dije, fue una Interliga invitado a clubes y también se invitaron a gente comercial, se invitaron para completar. Viga Propiedades ganó 7.500 pesos con un trofeo menor. El tercero, Progreso, ganó 5.000 pesos. Y el cuarto, San Martín, que ganó una pelota Adidas. Después, lo cual, desde ahí, bueno, tuvimos goleadores, como en el caso nuestro, Jorge Quintero, que también se llevó su par de San Martín. No deja de hacer goles, gringo ese. Es barro. Es una máquina. Lo necesitamos. Una máquina, una máquina de hacer goles. Se ganó su par de zapatillas con 6 goles. Empatado con Volmaro, de Progreso, con 6 goles también. También se llevó su par de zapatillas. Y Ezequiel Bielucci, también de San Martín, que se llevó una pelota casi del mismo valor que las zapatillas. Una pelota Adidas, donada por Rosetti Deportes, ¿no? Y con la casa de Sport también, que nos han regalado también los premios. Y bueno, no, ahí culminaron casi todos los premios. Y bueno, en realidad el campeonato muy lindo por segunda vez. El año pasado fueron 6 equipos, este año 8. Y hasta incluso te escriben gente de afuera. Estamos pensando en salir a, no a vender el campeonato, sino a que otros clubes se sumen, ¿no? Que te encontrás con gente de Montemahí o te encontrás con gente de San Marco y yo quiero participar y jugadores que te llaman. Así que una edad linda también donde mucha gente está retirada y bueno, le interesa participar en diferentes clubes, en diferentes equipos. Así que bueno, salió la verdad que exitoso y tuvimos la posibilidad de levantar el trofeo. Bueno, a ver, el gringo fue el goleador. ¿Quién fue el que, no sé si más goles erró, pero algo por el estilo? Perdón, perdón, quiero decir también antes que me olvide, las vallas menos vencidas, que fue Pimpi Vicario de Viga Propiedades y Héctor Coria de Argentino. Bien, a ver, el premio, no se siga, ¿cómo hay un premio para...? ¿Fair play? Sí, ¿el fair play para quién? No, 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 yo creo que sí, sí. Sí, nosotros habíamos pensado, la verdad, después de tanto movimiento, porque esto no es de 10 días antes organizar, esto lleva 4 meses, avisarle a la gente, lo digo públicamente, gente que se portó muy bien como la gente de Argentina de las Parejas, que no han tenido ni roja, ni nada, ni pocas amarillas. Y bueno, para ello, este saludo y estas felicitaciones porque se han portado excelentes. Bueno, a ver, ¿quién fue el nuestro, el fútbol champán? ¿Quién fue el nuestro? No, no lo tengo en mente, pero... No, no sé, no sé, no sé quién puede ser, pero tengo que ponerme a pensar, pero la verdad que todos se han portado muy bien y que todos han colaborado y todos... ¿Santiago cómo anduvo? Bien, faltó para la final que no estuvo, pero bien también, bien también, se negó a Porto del Judo. Qué dupla esa, el gringo con Santiago. Sí, la verdad que sí, que son chicos que se conocen de mucho tiempo, suman como gente, como persona, así que lo importante es que... ¿Mi amigo Hernán? Hernán bien también, bien, bien, muy bien, se desempeñó bien también, colaboró muy mucho, por eso quiero agradecerle a la subcomisión, a Hernán, a Martín Dalpó, a Gustavo Valle, que hace la liga, hoy tiene una reunión para ver cómo... ¿Chavito pegó un poco o no? Se lesionó, pobre, una lesión importante tuvo, así que, bueno, la verdad que le deseamos lo mejor para que se recupere rápido, una lesión grave, rápida, pero tiene que recuperarse y operarse, creo. Y después también, bueno, a la directiva, obviamente, que nos dé el espacio, el lugar y a todas las empresas que han colaborado, que fueron muchas, muchas para este campeonato. Julián, querido, abrazo grande, cuando necesites a un jugador, acá José Luis está disponible. Son buenos los dos. No, no, José Luis, José Luis, yo los estoy retirando. Los vamos a tener en cuenta. Eh, Tony, te retiraste. Sí, yo te voy a retirar. Gracias, gracias a todos. Un abrazo grande.